¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mis locuras con Roxwell. ¿Por qué? Porque me he empeñado en ver, necesito ver a la Reaper Queen, ¿vale? Y por desgracia la Reaper Queen solo se encuentra pues ahí, ¿vale? Para lo que no habéis visto lo que vendría siendo mi primera incursión suicida aquí, pues os dejo el enlace en la descripción para que veáis lo tan agradable que puede llegar a ser esta zona, ¿vale? Pero, caray, unos lagazos que lo flipáis, ¿en serio? Bien, aquí ya sabéis que en cuanto adentremos un poquito el huevo se va a paralizar para cambiar, ¿vale? Vale, nos indica, creo que en el vídeo pasado no sé qué fue lo que pasó, que no se aparecía el indicador abajo, el de la derecha no tiene nada que ver, es algo que tiene dentro una especie de mod y tal, pero no que algo que nunca utilizo que tampoco lo entiendo, pero bueno. El de la izquierda, si veis, indica mutagen cerca. Si recordáis aquellos que habéis visto el vídeo, pues no me fue demasiado bien con este asunto del mutagen. Pero en aquella ocasión no supe demostrar que aparecen los, o sea, que podéis farmear este material siempre que haya, ¿vale? Ahí está el basilisco de toda la vida y la titanoboa, ¿vale? Vale, tengo encima tantos repelentes como sopas de cactus, eso me va a hacer técnicamente invisible, así que vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, ¿vale? ¿Veis el contador? Ahí voy a, creo que, no sé si irme por el otro lado, o no sé sinceramente si la mala suerte es de los dos lados, pero bueno. Recuerdo que allá arriba había un reaper, un reaper king, porque las reaper queen están más, estos bichos no tendrían que estar tan cerca, en serio, están súper cerca. Y el bicho este, recuerda, yo sí, por Dios, ¿por qué estoy aquí? Ay, esos bichos, madre mía, no son una amenaza hasta que no me vea el grande, ¿vale? O hasta que haga algún movimiento chungo, pues, que me delate como que soy una amenaza, pero técnicamente no tendría que tener... Ay, este es otro basilisco, en serio, siento, en serio, no podéis poner más bicharracos de esos invocadores. Vale, llevo lo único que llevo encima, técnicamente, es una pistola, una escopeta y un rifle. No quiero perder más nada, ¿vale? Vengo con la intención de que me van a matar. ¡Qué os den, pedazosas! ¡Qué os den, pedazosas! ¡Qué os den, pedazosas! ¡Dios mío, en serio! ¡Ey! Yo me enredo como una presión aquí, ¿vale? Ya habéis visto, y si no veis, os recomiendo. Me van a matar estos bichos, ¿en serio? ¡Vasiliscolandia! ¡Gracias! ¡Vasiliscolandia! ¡Gracias! ¡La RIPPERQUEE! ¡La RIPPERQUEE! ¡Dios, la habéis visto! No, 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 si me pillan los tenta. Vale, ya habéis visto Ahí está la Reaper Queen El problema no es ella El problema es toda la ñoña que hay alrededor Incluyendo el invocador Ese es el que me preocupa Los tentáculos, si no me acerco muy abajo No me van a fastidiar Una vez que la Reaper salga Pues le empiezo a disparar Fijaos Esa veis al fondo Esa es la mesa donde tengo entendido Que es la misión de invocar al boss ¿Veis que se puede ir por aquí? Pero la Reaper está aquí abajo Lo que pasa es que No la identifico No se ve como el basilisco Por ejemplo ¿Dónde está la Reaper? No quiero bajar Porque me van a ver los tentáculos Y me van a empezar a disparar Pero si no bajo Posiblemente no la voy a ver Vale Está el salto ahora Y encima los invocadores asquerosos esos No habrá más Reapers Vamos a buscar Tiene que haber más Reapers O solo hay una Eso sí, no tengo ni idea Este es el corazón de Roswell ¡Ala! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! ¡Serio! ¿Sabéis otro que quiero ver? El Noglin No sé dónde pillar al Noglin Se supone que está aquí abajo Pero ¿dónde? No, no sé dónde Qué mal rollo El latido del corazón De ese tío ¡No! ¡Aaah! No No, que me pueden ver aquí Había un araneo Y había De hecho Todas esas Caray ¡Qué asco! Dios mío ¡Eso es un peligro! ¿Dónde podré buscar más Reaper Que no sea esa? Es que esto Está lleno de ñoña ¡No! ¡Reaper! ¿Veis? Es que si me acerco Me va Vale, la estoy Es como un humillo Recuerdo eso de Vale, está por aquí Que falso, en serio Vamos a recargar Todo, eh, yo vine a morir, ¿vale? Así que si me van Vamos a ver Ay, 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 ay Que hijos de su madre Ese no me dio de milagro A ver, está ahí está la Ripper Y menos mal que aquellos no van Fijaos que las linternas voladoras esas ¡Qué asco! ¿Dónde estás, Ripper? Es que si bajo, ya veis Y esto va a ser una muerte Y no me queda mucho tiempo para invisibilidad Está en el peor sitio, o sea ¡Qué asco! Pues nada, a eso vine, ¿no? Pues ya está Aquí me van a detectar los Los bicharracos esos Ya tendrían que haber salido ¡Ah, vaya! Hola, señor mutaje ¿Esto bicho lo puedo matar? ¿En serio? Hola Pues sí que lo puedo matar ¿Qué pasó? Que me dio Sube, sube Me cachi Cinco Me va a matar Me va a matar Cinco Cuatro Es que me equivoqué con él Me equivoqué con el Con el orden ¿Vale? ¿Vale? ¿Y por qué no puedo matar a esta? Claro No tengo ni esto Y ni esto Vamos a cambiar el orden Este fue el problema Yo siempre estoy acostumbrada Cinco o seis Tengo el orden de mis armas Y cometí el error De no traer pociones de vida Estoy a menos De lo que Y ya traí el Arwing Que es básicamente Lo único que me interesaba Pero bueno Ya sabemos que está aquí No la vemos tan fácil Como vemos las siluetas De estos bichos Pero sabemos como es ¿Vale? Básicamente tenemos que estar ¡Qué horrible! ¿El ojo me sigue? Vale, aquí está la Reaper Vale, ¿por qué le quito tan poquito? Porque no tiene luz Este animal necesita luz Para debilitarse Fijaos O sea No recuerdo Ahora voy a verlo Cuando vea el vídeo La vida que tiene Pero fijaos Con un Con un Rifle Que creo que es 200 Me parece El daño del rifle es 200 Y la escopeta La verdad es que No le quito nada Entonces ¿Dónde está esa linterna voladora? Entonces Aquí me va a matar Pero bueno Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Es que yo creo que coincidió justamente Con el hecho de que no tenía ¿Qué es ese ruido eléctrico? ¿En serio? No movies ¿Eso es ese ruido? No, Elena, he tirado la pata Por un macrófago nivel 16 Concretamente Me cachis Vale El problema no es la queen El problema es el sitio Donde está la queen Vale, entonces yo puedo En todo caso Desviarla, llamarla la atención Pero claro, para eso tengo que bajar Y si está, no sé qué hacer Lo suyo es haber Aprovechado aquella vez que me vio Y haberla llevado A un sitio, incluso hacia abajo Donde estaba, ¿recordáis la mesa? Pues haberla Encajonado ahí Hubiera estado de lujo haberla metido ahí Porque que vais Hay mucha ñoña alrededor Tengo que estar muy pendiente Si me tocan los tentáculos Me inhabilitan la armadura Entonces no puedo volar Ya sabéis que es como tener Una armadura de papel Entonces Caray Pues nada Vale Esta es nuestra nueva casa No la tenemos hecha todavía Vale Pero Ahí vamos Es un sitio Ya os dije Espectacular Es un sitio súper silencioso Tranquilito Plano Y uno se Ubica súper fácil O por lo menos yo Mi madre todavía Tiene un poquito De problema Para ubicarse Yo era de eso De ella Vale Las dos estamos ahí Ahí Con nuestro sentido De la orientación Pero desde luego Os lo muestro No No os lo voy a mostrar Voy a venir hacia aquí Vale Que es el sitio Donde me gustaría Pues hacer el siguiente vídeo Que de hecho Debido a que Es algo totalmente aleatorio No pude hacer el vídeo Entonces decidí cambiar Y venir a este sitio ¿Por qué? Porque aquí tengo que buscar un bicho Técnicamente eso Vale Aquí tenemos todo Lo necesario Y por aquí van los tiros ¿Vale? Por ahí van los tiros A ver si Logro Logro Encontrarlo Porque Y este bicho Lo que tiene es que Tengo que buscarlo Y al mismo tiempo Grabar ¿Por qué? Porque ya me lo encontré Tres veces Y el problema Es que es un bicho Que se mueve muchísimo No es un bicho Que esté estático Ni que aparezca siempre De forma 100% ¿Vale? Tiene un porcentaje Bastante bajito De cada ciclo Que De salto Que haga la nave Tiene una probabilidad De aparecer Pero no pienso contar Nada más A ver si me sale Y sería Super épico Yo creo que los bichos Que más desearíamos tener Es algo nostálgico No es exactamente igual Que otros Pero Tener algo así Que nos recuerde Una forma de movilizarnos Que no sea con la Armadura T Que también Oye que tampoco está mal Moverse súper rápido Tiene lo suyo Pues nada amigos Espero que si os haya gustado el video Dale a suerte Suscribiros al canal Y ya Nos vemos ¿Vale? A ver si Hago una Estrategia Más Más Resultona La verdad A ver si Volvemos a Encontrarnos Con la Ripper Es una 72 Madre mía Hay que ver Hay que ver A ver Que se hace Pero ahí está Dale Pues nada amigos Espero que les haya gustado Suscribiros al canal Y ya Nos vemos Vale Gracias